Chaparrita de mi vida Ahí te mandaré una carta diciéndote dónde estoy Los besos y las caricias que me diste y qué pedí Te lo dejo chaparrita pa' que te acuerdes de mí Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando Muy pronto vendré por ti Para llevarte conmigo como te lo prometí Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando